Hola amigos, como ya sabéis estoy preparando un nuevo desafío, la expedición Nemo, que consiste en unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Detrás de una expedición así, que es igual o más difícil incluso que la vuelta al mundo a pie, hay mucho trabajo, un trabajo que no se ve, y parte de este trabajo es el entrenamiento diario. Bueno, entreno unos siete días a la semana, una parte al aire libre, carrera, otra parte entrenamiento en seco, en el gimnasio, y una tercera por supuesto que es nadando. En piscina hago series, piramidales, una de las distancias de entre 5 y 10 kilómetros diarios, siempre que puedo salgo a nadar en aguas abiertas, en lagos, en balses, ríos, en el mar, con la mente puesta en la consecución de este objetivo, que es unir los cinco continentes nadando. Os invito a seguirme, gracias. 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 Os invito a seguirme, gracias.